Ah, no, esa banquera es que la señora le debían un dinero, la señora fue a la banca de esa muchacha y la arruñó. La muchacha haciendo una defensa, le dio y quedó palo a la señora. Pero según aquí, esa señora es mamá de una jueza y había que someterla. Quien busca el pleito y va donde esa joven estaba, esa es la señora. La que tiene la culpabilidad es la señora. Y según se dice, le quitan 70 mil pesos. ¿Por qué? ¿Por qué la mamá de la jueza? Incorrecto. Si ella fue la que fue a donde estaba esa trabajadora, aunque fuese verdad que le debiera, no debió de ir a ese sitio, sino citarla a la fiscalía. Para mí fue una desvergüenza y lo que aquí se dijo que era la mamá de una jueza, creo que aún así los fiscales que actuaron no fueron reforzados. Pero no, que fue un aburso. Porque si usted me va a dar a mí, puede ser fiscar. Y usted no me puede poner la mano. Si usted me da, yo le devuelvo el golpe.